¡Bienvenidos, jugadores! Hoy aprenderemos a jugar a Elansia, un juego del legendario Richard Garfield. Su nombre lo dice todo. Bunny Kingdom, King of New York y el gran Magic the Gathering. Elansia es un juego en el que pueden participar de 2 a 6 jugadores a partir de 12 años, con partidas de más o menos 60 minutos de duración. Tiene dos modos de dificultad, uno más introductorio, el novicio y el venerable, y en el que encarnaremos a temibles vampiros tomados por una ansia de sangre brutal. Y, bueno, pues tendremos que ir saciando ese ansia y conseguir una de las flores más magníficas que han florecido, han brotado en el laberinto. Muy importante volver al castillo antes que se haga de día para que todos esos puntos sumen. Vamos a ver qué incluye esta caja. Bueno, pues hemos desplegado todo lo que lleva la caja de Elansia. Lo tenemos aquí encima de la mesa. Y, como veis, tenemos un tablero central que nos muestra un mapa. Este tablero central tiene dos caras. Nosotros le hemos puesto ahora mismo... Bueno, nosotros estoy solo yo aquí. Lo he puesto yo por la cara A, que es la que el manual nos recomienda si es nuestra primera partida. Pero hay un modo veterano, que sería la cara B, ¿vale? Y que se encuentra al otro lado de este tablero. Luego tenemos un tablerito modular, ¿vale? Hecho a partir de distintos módulos, que varía en función del número de jugadores. En este caso, bueno, pues lo tendríamos preparado para una partida de tres jugadores, en la que hay cuatro espacios para las cartas, ¿vale? Siempre es número de jugadores más uno. Si fuera una partida con otro jugador más, le añadiríamos un módulo. Y si fueran dos jugadores más, le añadiríamos este. Del mismo modo, si fuera una partida para solo dos jugadores, pues jugaríamos así, ¿vale? Con tres espacios para las cartas. Siempre número de jugadores más uno. Luego tenemos un conjunto de losetas. Tenemos las fichas de cripta, ¿vale? Que son así más horizontales y que representan misiones que a lo largo de la partida podremos tomar, intercambiar, etcétera, cumplirlas y ganar puntos de victoria. Hay tres tipos de misiones distintas que reconoceréis, bueno, pues por distintos elementos gráficos. Para empezar, ¿veis el fondo de estas fichas? Hay unos que tienen un fondo más amarillento y uno más clarito, más blanco. Esto sirve para diferenciar las misiones que son de final de partida o estas más amarillentas que son automáticas, ¿vale? En el momento en el que sacamos esta ficha, resolvemos su acción, ¿no? Pues en este caso, descarga, ahí descarga, descarta para recoger cualquier ficha de bonificación. O sea, en este momento se gastaría esta misión. Y luego tenemos, dentro de las misiones de final de partida, unas que tienen el título en blanco y otras que lo tienen oscuro. Esto nos sirve para las primeras partidas que juguemos, ¿vale? El manual nos recomienda dejar aparte las que tienen el título en blanco para jugar con estas misiones como misiones públicas, ¿vale? Pero en el momento de empezar a jugar la partida y de realizar la preparación, os lo volveré a comentar. Luego tenemos una serie de losetas. Estas de aquí, ¿vale? Son la bonificación de final de partida para el castillo. Pondremos tantas como número de jugadores seamos, ¿vale? Aquí lo veis. Bueno, pues en caso de jugar una partida de dos jugadores, solo utilizaremos estas dos. Con más jugadores añadiremos la de seis, luego la de cuatro y luego la de dos. Luego tenemos las fichas circulares, que son las fichas de tesoro. Como veis, hay el cofre del tesoro, ¿vale? Todas son iguales por este lado. Y luego, por este, nos muestra el poder del que podremos beneficiarnos una vez nos hagamos con este cofre del tesoro. Luego tenemos, dejo las cartas para el final porque es el motor principal del juego. Tenemos la ficha de luna, ¿vale? Que es el marcador de paso de los turnos, que colocaremos en este espacio del tablero de caza. Esto nos sirve para ir marcando, pues, el paso de las horas, por así decirlo, del tiempo a lo largo de la noche. Por eso es una luna, hasta que se hace de día. Tenemos marcadores de puntuación de cada color. Se me va el de color morado, ¿vale? Que vienen asociados, pues, a los tokens de vampiro. Vamos a poner, por ejemplo, pues que jugamos con el jugador marrón, el amarillo y el azul, ¿vale? Los tendríamos aquí puestos. Entonces, tomaríamos también los de su propio color. Que, como veis, por un lado está en blanco y por el otro tiene un 100. Y eso es para llevar la cuenta. Si superamos el valor de 100 en algún momento, si damos toda la vuelta al marcador de puntuación, pues le daríamos la vuelta a esa ficha, ¿vale? Lógicamente, los que no utilizamos en una partida, pues, vuelven a la caja. Y luego tenemos las tarjetas de jugador, ¿vale? Estas solo cambian el diseño y el color, ¿vale? El ANSI es un juego simétrico, es decir, da igual el personaje que tomemos. Y en este caso, bueno, pues si he separado el marrón, el amarillo y el azul, este resto volvería a la caja. Características que tiene esta tarjeta de jugador. Como veis, tenemos dividido en cada uno de los lados, tenemos parcelado la zona de juego, ¿vale? Aquí irán las cartas que descartemos, aquí irá nuestro mazo, aquí tendremos la zona de juego, en la que pondremos las cartas que sean permanentes, y la zona de digestión, que ya veréis lo que significa. Pero ya os avanzo que nuestros vampiros podrán digerir la sangre de las presas que tomen, entonces las cartas irán aquí abajo. Luego tenéis un espacio para colocar los tesoros, que vayáis recogiendo a lo largo de la partida. Como veis, no se pueden coger tantos tesoros como quieras, está limitado a 5, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues simplemente esto sería la tarjeta de juego de cada jugador, que como veis son iguales, lo único que cambia es el color y el diseño de nuestro vampiro. Y luego, finalmente, tenemos el mazo de cartas, ¿vale? Tenemos un montón de cartas que forman el mazo de caza. Empiezo contándoos las cartas que son especiales. Aquí tenemos las cartas de rosa, las rosas más perfectas del cementerio. Estas tres cartas se ponen boca arriba, o sea, antes de empezar la partida, separadlas, ¿vale? No las barajéis con el mazo. Las separamos y las ponemos en este espacio del tablero, que es donde hay el laberinto, ¿vale? Esto viene a representar las rosas perfectas que hay en el jardín, que nuestro vampiro puede ir a recoger para llevarse, pues, una bonificación muy interesante. Puntos de victoria, un poder permanente e incluso un valor de velocidad. Estas cartas son algo especiales. Ya os contaré exactamente cómo funcionan con una de las cartas normales, ¿vale? Simplemente tened en cuenta que las cartas que muestran una rosa, ¿vale? La rosa eterna, la rosa muerte y la rosa perfecta, estas tres cartas se emplazarán aquí en el laberinto. Luego, cada vampiro, cada jugador tendrá un mazo inicial, ¿vale? Formado por seis cartas y que podréis reconocer. Por un lado son de color verde y por el otro, en la parte inferior izquierda, tienen la efigie, la cara del jugador al que pertenecen, ¿vale? En este caso, pues, tenemos a Boris, buscaríamos las seis cartas correspondientes a Boris. Bueno, dejo estas aparte porque no jugaremos con este personaje. Estas las tomaría ya. Aquí tenemos a Boris, por ejemplo, ¿no? Es un mazo formado por seis cartas, ¿de acuerdo? Con la cara del personaje y en los que encontramos un valor en la parte superior izquierda correspondiente a la velocidad, ¿vale? Con esto nos moveremos, con esto cazaremos. Y también en la parte inferior tienen un poder que puede que no tenga efecto o puede que sí que tenga un efecto, ¿vale? Es todos los jugadores empiezan la partida con estos mismos poderes. Lo único que cambia es su imagen en la parte inferior. Si estáis preparando la partida, bueno, por repartir estas seis cartas a cada jugador, sobre todo, que esto es lo que me pasó a mí en mi primera partida, no las barajéis con el mazo de cartas de caza. Y luego tenemos lo que sería, pues eso, el mazo de cartas de caza, que tiene una serie de... ¿Qué podemos encontrar dentro de este mazo? Podemos encontrar muchos tipos de cartas distintas. Yo las he separado aquí para explicaroslas muy brevemente. Podemos encontrar más cartas verdes, que como recordaréis, tienen un parecido muy grande con las cartas de estos poderes iniciales. Eso es porque el verde da como más poderes a nuestros vampiros, que es este símbolo que encontramos aquí, ¿vale? Lo que hace referencia. Estas cartas a menudo nos darán mucha velocidad y nuevos poderes para añadir a nuestra cacería, ¿de acuerdo? Esto lo podemos encontrar en el mazo de caza. También encontraremos familiares, que tienen la característica de tener este color morado. Pero, familiares que son animales, son compañeros de viaje, que nos darán bonificaciones, nos permitirán hacer muchas más cosas a lo largo de nuestro tour, ¿no? Como veis, la estructura es muy parecida, ¿vale? Hay un valor de velocidad en la parte superior izquierda, hay un valor de... En la parte superior derecha acostumbra haber un valor de puntos de victoria. Como veis, bueno, este es un caso especial, porque es una X, porque esta X quiere decir que será un número determinado, un número variable al finalizar la partida, según si se cumple o no una condición. En este caso concreto, pues, cuantos más lobos, cuanto más grande sea la manada en la zona de juego de un jugador, pues más puntos reportarán estas cartas, ¿vale? Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que encontraremos en las cartas de caza, pues es gente a la que cazar. Personas, desafortunadas personas, víctimas, a las que podremos dar caza para conseguir, pues, los puntos de victoria, que es lo que nos dará la victoria al finalizar la partida. ¿Por qué he separado estas cuatro cartas? Porque podemos encontrar personas que corresponden a cuatro grupos, a cuatro clases, a cuatro gremios, por decirlo de algún modo, distintos, que nos pueden dar bonificaciones distintas a lo largo, al finalizar la partida y a lo largo de la partida. Podemos encontrar, bueno, gente del clero, ¿no? Que vienen representados por esta cruz y que tienen como este color amarillo. Pueblerinos, ¿vale? Gente normal, que tiene este símbolo de la casita, vecinos, ¿vale? Y este color característico blanco. Los que pertenecen al gremio militar, color rojo y estas espadas cruzadas y nobles, ¿vale? Con este color azul y la flor de lis en la parte inferior derecho, ¿vale? Es un poco difícil, yo lo veo en la izquierda y por eso tengo que recordarlo. Todas estas cartas siguen la misma estructura, como veis. En la parte superior izquierda hay un valor de velocidad, en la parte superior derecha hay un valor de puntos de victoria, ¿vale? Que son los que obtendremos si cazamos esta presa, y en la parte inferior tenemos, pues, su nombre y si tienen algún poder o característica especial o penalización, ¿vale? Normalmente el tipo de penalización viene acompañado con un símbolo, ¿vale? Pero esto, o sea, no me voy a entretener a explicaroslo. Hay un glosario fantástico en la última página del manual donde encontraréis, pues, las palabras clave o ciertas características que significa digerir, que significa permanente, que significa, pues, en este caso, pues, que sea ebrio, ¿no? Que tenga el símbolo de la jarra de cerveza, etcétera. Y ya está, ¿vale? En algún caso, bueno, pues, algunos personajes tendrán un valor de velocidad negativo, ¿vale? Lo cual, eso quiere decir que nos ralentizará, o puede que haya bonificaciones del tipo de combinar cartas, ¿no? Pues, si cazas a Sirana y también la combinas con Roxanne, que es otra carta, pues, ganarás una bonificación en forma de puntos de victoria, ¿vale? Familiarizarse un poco con las cartas es una de las partes, uno de los componentes más importantes de este juego. Antes de pasar a explicar la preparación y el cómo se juega, como sabréis, si habéis visto alguno de mis otros tutoriales, creo que es muy importante, me interesa mucho explicaros, que os familiaricéis con los componentes del juego. Y en este caso, el tablero, el tablero central, nos da muchísima información. Y aquí sí que voy a robaros los siguientes dos minutos para explicaros un poco qué tipo de símbolos nos podemos encontrar. Ahora que ya sabéis un poco de qué van las cartas y de qué van las fichas de misión o las fichas de tesoro. Como veis, el tablero está dividido en zonas, que tienen como un tono cromático, tienen unos colores característicos. Hay una zona central, que tiene estos azules, estos blancos, que corresponde a las montañas y el castillo. Vendría a ser como la zona inicial, la zona donde empiezan nuestros vampiros, que viven en el castillo, y donde hay las montañas. En el modo inicial, en el modo novicio, veréis que hay unos valores, unos valores con un símbolo, con un menos delante, unos valores negativos en toda esta zona. Esto quiere decir que, al finalizar la partida, si nuestro vampiro acaba la partida en uno de estos emplazamientos, tendrá que restar este número de puntos de victoria, porque figura que se hace de 10, y como sabréis, a los vampiros, ni el ajo ni la luz del sol les gustan demasiado. Si jugáis en el modo veterano, esto no existe, porque directamente, si no acabas la partida en el cementerio o en el castillo, quedas reducido a cenizas y, por tanto, todo lo que hayas hecho a lo largo de la partida no tiene ningún valor, ninguna importancia. Esto me sirve para explicaros estos valores negativos que encontramos en esta primera zona. Luego hay dos zonas más en este mapa, que sería el llano, representado por esta zona de color marrón más clarito, que también incorpora esta zona de barcos. Y luego tenemos el bosque, que es toda esta zona de aquí, y donde se encuentra el laberinto, donde encontraremos las rosas. Es importante tener en cuenta que existen estas tres zonas, porque hay ciertas limitaciones y bonificaciones a la caza. Que aquí tenemos la chuleta, la encontramos aquí en el recuento de puntos de victoria. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque en vuestra primera partida, o en vuestra segunda partida, a mí me pasó, por eso os lo digo, puede ser que al manejar tanta información se nos olvide que siempre que cacemos un humano en la llanura, sumamos un punto de victoria extra. Y si lo hacemos en el bosque, sumamos dos. Aquí está el recordatorio. ¿Veis? El símbolo de llanura, que es el barco, nos da un más uno, y el símbolo, pues aquí con el arbolito, nos da un dos, ¿vale? Por cada humano que vayamos cazando en estas zonas, pues tengamos en cuenta que tenemos esta bonificación. Y luego, me interesa mucho que nos fijemos en las diferencias entre los caminos, ¿vale? No es lo mismo transitar por una zona de camino que por una zona de ferrocarril. Como veis, pues aquí circula el tren. Tampoco es lo mismo embarcarse, ¿vale? Tomar una ruta marítima, ¿vale? Esto ya os lo contaré con detalle cuando os explique cómo funciona el turno, pero hay una jerarquía para ver quién empieza jugando, ¿vale? No es lo mismo estar en la carretera que estar en el ferrocarril que estar embarcado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y finalmente, a cabo, como veis, en este tablero, no todas las localizaciones son iguales, ¿vale? ¿Qué diferencias encontramos? Bueno, veréis muchos puntos de color azul. Estos son pozos, ¿vale? Los pozos tienen unas características especiales, ¿vale? La más básica, ¿vale? Y que os la avanzo ya, es que si caes en un pozo, puedes hacer... Normalmente en tu turno solo puedes hacer una acción de caza. Si entras en un pozo, podrás hacer otra de bonificación, pero solo cazando humanos que estén en la columna 1. Pasan muchas más cosas en el pozo, ¿vale? Se activan algunos efectos especiales. Hay algunas cartas de poderes que te permiten saltarlos, etcétera. Os lo detallo luego, ¿vale? Luego veréis que hay como esta gota de sangre en algunas localizaciones. Esto nos indica que hay una cripta cerca, ¿vale? Siempre que haya una gota de sangre, como veis, hay una cripta. Una cripta que corresponde a este mismo diseño, ¿vale? Simplemente familiarizaros con eso, ¿vale? Gota de sangre, cripta. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. ¿Vale? También, y esto cuesta igual, un poco más fijaros en ello, si es vuestra primera partida, fijaos que las criptas tienen un numerito en una tumba, ¿vale? Número 4, número 4, número 5, 5, 6. Esto es un recordatorio de preparación de partida para poner una serie de números de losetas de emisión en estas localizaciones. Y, finalmente, no, finalmente no, que me quedan dos cosas más para contaros. Hay algunos lugares que tienen el color dorado. Esto nos indica que pondremos un tesoro. En algunas de estas localizaciones los cofres del tesoro están abiertos. En otros están cerrados. Eso nos indicará, bueno, pues que aquí, a la hora de preparar, pondremos el cofre cerrado o lo pondremos abierto. Y, finalmente, veréis que en algunas localizaciones hay algún símbolo correspondiente a los gremios, los clanes, a las agrupaciones de población que hemos visto en las cartas. Estos son localizaciones donde podremos digerir este grupo de gente, ¿vale? Creo que no me dejo nada de lo que hay encima del tablero. Si me lo dejo, bueno, esto es la taberna, ¿vale? Que tiene un número 2, ya os contaré exactamente qué hace. Creo que no me dejo nada y pasamos a la siguiente parte del vídeo. Bueno, y vamos a la chicha. ¿Cómo se juega Alansia? Antes de empezar a explicaros el turno de juego, cómo usamos las cartas, etcétera, dejadme que os explique un poco algunos detalles de la preparación. Antes, cuando os explicaba los componentes, ya os he comentado alguna cosa, como lo de las cartas de rosa o cómo funcionan los cofres del tesoro, etcétera. Pero, si me lo permitís, me detengo un momento a esto. Como veis, hemos puesto encima del tablero las fichas de tesoro. En algunos casos están abiertas, porque así nos lo indica este cofre del tesoro, que está abierto. Y, por lo tanto, podemos ver el beneficio que nos aportará conseguir esta ficha, ¿vale? De base siempre obtenemos dos puntos de victoria, pero además obtenemos un poder que podremos utilizar a lo largo de nuestros turnos. Y, en algunos casos, el cofre está cerrado, entonces ningún otro jugador, ni tú mismo, sabrás lo que consigues hasta que lo consigas. El resto de tesoros, los que nos han sobrado, los apartamos y los dejamos en la caja. Con lo cual, no siempre que juguéis partidas tendréis los mismos tesoros. Luego, hemos dispuesto las tres fichas de bonificación final en función del número de jugadores. Y también devolvemos a la caja el resto de fichas de bonificación que usaríamos si jugáramos con cuatro o cinco jugadores, con más jugadores. Las fichas de misión, las he apartado para explicaros que devolvemos a la caja, en este caso estamos simulando una partida, tres jugadores, las que ponen cinco o más, ¿vale? Porque esto significa que solo las utilizaremos si jugamos con cinco o más jugadores. Con lo cual, estas misiones a la caja, ¿vale? Os lo comento para no empezar a mezclar componentes que no tocan. Y si simulamos, y ahora os explicaré las normas tanto para jugar en modo principiante, en modo novicio, como para jugar en modo veterano, ¿vale? Si simulamos que jugamos una partida en modo novicio, debemos separar las misiones con el texto en blanco, en la parte superior, ¿vale? Las mezclaríamos y tomaríamos dos al azar que disponemos aquí, ¿vale? Estas serán las misiones públicas, misiones a la vista de todos los jugadores por las que competiremos todos, ¿vale? Entonces todos podemos ir a intentar resolver estas dos misiones a lo largo de la partida, ¿vale? Estas, el resto, bueno, pues las podéis mezclar con el resto, las podéis apartar, podéis hacer lo que queráis. En este punto, así que, bueno, mezclaríamos el resto de cartas de cripta con las misiones y las iremos colocando en sus lugares correspondientes. Bueno, pues aquí hay cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Sin mirar, aleatorias, las ponemos aquí. Vamos a ver, cuatro más. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, vale, pues aquí las tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Número seis, pues aquí ponemos seis, cinco, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Aquí ponemos cinco. Espero no dejarme ninguna cripta. Voy a ver. Esto ya está. Este ya está. Este ya está. Este ya está. Aquí me dejo una. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. El resto de misiones que no utilizaremos en esta partida vuelven a la caja. ¿Sí? Y entonces el último punto de la preparación es preparar el mazo. Si jugáis en modo novicio, ¿vale? Separa las cartas que tienen una N, parece un once, ¿vale? Pero es una N con la tipografía esta del juego. En la parte superior derecha, ¿vale? Es muy pequeñita, ¿vale? Pero separa todas las cartas que tienen esta N y vendrían a ser un conjunto de cartas con familiares, con poderes y con humanos de valor bajo o humanos que te dan algún tipo de bonificación. Mezclaríamos todas estas cartas conjuntamente y las dispondríamos en la parte superior del mazo. ¿Por qué hacemos esto? Para que el principio de la partida sea más amigable. Tengamos más posibilidades de encontrar cartas que beneficien a nuestro mazo. Si jugáis en modo venerable, omitid este paso de la preparación, barajad todas las cartas juntas y que salga lo que tenga que salir, ¿vale? En este caso, bueno, pues dispondríamos estas cartas aquí encima, ¿vale? Y serían las primeras que nos saldrían. Otro punto de la preparación muy importante, la taberna, que es este espacio de aquí. Al empezar la partida, disponemos tres cartas aquí. Tres cartas que, si jugáis en modo novicio, que no sean de aquí arriba, ¿vale? Porque las acabáis de poner, estas son las cartas que os bonificarán y que jugaremos aquí. Las tomamos de la parte inferior del mazo. Si jugáis en modo venerable, da absolutamente igual porque no habréis hecho este primer paso de preparación. Estas tres cartas sin verlas, ¿vale? Boca abajo, dispuestas en este espacio del tablero. Y ahora sí, si no me he dejado nada, que podría muy bien ser, lo tenemos todo preparado para empezar a jugar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, empezaremos disponiendo cartas en este primer espacio de juego, ¿vale? Tantas como espacios tengamos en la columna número 3. Vaya, he barajado, ¿eh? He barajado, pero vamos a hacerlo un poco más interesante. ¿Sí? Bueno, estas serían las primeras cartas de caza disponibles para cazar. Entonces, cada uno de los jugadores barajaría su mazo inicial, recordad, formado por seis cartas que tienen la efigie de nuestro personaje, pero que tienen los mismos poderes y los mismos valores de velocidad para todos los jugadores. Las barajamos y tomamos tres. Una, dos, tres, ¿vale? Y a continuación comparamos los valores de velocidad que nos aparecen en la parte superior izquierda. En este caso, yo tengo 3 y 2, 5 y 2, 7. Tengo un valor de velocidad de 7. Pongamos que yo tengo un 7. Mi compañero azul o mi compañera azul tiene valor 5 y mi compañero o compañera amarillo tiene valor 6. Como yo tengo la velocidad más alta, empezaría a jugar yo. En caso de empate, el manual nos da unas indicaciones en función de la edad de los vampiros, ¿vale? Cada uno de los vampiros tiene una edad distinta, empieza jugando, si no recuerdo mal, el que sea más mayor, el que tenga más velocidad y sea más mayor, ¿vale? Pero esto no tiene más importancia. Esto es solo para el primer turno, porque para el resto hay unas normas muy específicas que os contaré a continuación. Yo tomaría esta mano inicial, estas tres cartas que me han salido, y jugaría con ellas. Lo primero es determinar este valor de velocidad que os he comentado. Yo puedo jugar con estos 7 que puedo distribuir de distintas maneras. Básicamente de dos maneras. Moviéndome, ¿vale? En este caso, pues, tengo 7. Yo podría hacer... Empezamos todos aquí, en el pozo del castillo. Aprovecho y os explico esto ahora, ¿vale? Porque en el manual sale muy pequeñito, pero es importante tenerlo en cuenta y puede que os olvidéis. Esto sí es vuestra primera partida. Normalmente, en los pozos, tal como os comentaba antes, se pueden realizar dos acciones de caza. Sin embargo, en el castillo no se puede cazar. Entonces dirás, ¿por qué ponen... por qué tenemos un pozo en el castillo? Porque los pozos aplican efectos especiales, ¿vale? Hay cartas que se pueden usar en pozos o que te dan algunos beneficios en los pozos, ¿vale? Por eso es. ¿Vale? Tened en cuenta esto, simplemente, estáis viendo el tutorial, os lo explico para que lo sepáis. Como os comentaba, tengo este valor de 7, lo puedo utilizar para moverme, velocidad, moverme, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo podría finalizar mi turno de esta manera, moviéndome hasta aquí. Pero, ¿qué pasa? Que con el valor de velocidad también puedo cazar. En mi turno tengo una acción de caza y podría cazar. Sin embargo, cazar tiene un coste, también representado por la velocidad, ¿vale? En este momento, en este punto de la partida, solo tenemos cartas en la columna 3. Es decir, que no puedo cazar ni por valor 2 ni por valor 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero cazar, y siempre es interesante cazar, además porque no siempre cazarás humanos que te den puntos de victoria, también puedes hacerte con un familiar o con poderes que, bueno, pues, enriquecen tu mano. ¿Vale? Para decirlo de algún modo, porque estas cartas vendrán a parar al descarte y luego cuando barajemos tenemos más posibilidades, pues, en este caso, que nos aparezca una carta con valor de velocidad 3 o, en este caso, valor de velocidad 1, pero con un poder, que es que puedes descortar una carta para robar una carta, ¿vale? Versatilidad en la mano. Si yo quisiera cazar en este turno, tendría que moverme solo un valor que me permitiese tener estos 3 de reserva. Es decir, si yo tengo 3, 2 y 2, me movería 4, 1, 2, 3, 4, y utilizaría estos 3 restantes para llevarme una carta, ¿vale? Figura que, pues, he aprendido velocidad vampírica. Y esto, justamente, juntamente con las cartas que he usado, se iría al apartado de descarte. Otra cosa más que no os he comentado. Hay que resolver los poderes, también, de las cartas. Lo que pasa que no lo había hecho porque no tiene efecto, ¿vale? En este caso, la fuerza de vampiro me dice, roba una carta si tienes al menos un humano en tu zona de juego. Al principio de la partida nunca tendremos humanos en nuestra zona de juego, ¿vale? Porque zona de juego, ¿vale? Recordad, lo tenemos aquí encima de la carta, significa las cartas que estamos jugando. En nuestra mano no hay humanos, ¿vale? Si yo ahora, con mi acción de caza, en vez de llevarme la velocidad vampírica, perdón, me hubiese llevado este humano de aquí, a V, U, si hubiese utilizado mi turno para cazar este humano, me hubiese llevado 3 puntos de victoria, que me sumaría automáticamente, y me llevaría este humano al descarte. Si en turnos posteriores me saliese este humano y me saliese la fuerza de vampiro, ¿vale? En mi zona de juego, sí que activaría este poder, que dice, roba una carta si tienes al menos un humano en tu zona de juego. Como tengo un humano en mi zona de juego, robaría otra carta de mi mazo y la dispondría justo al lado. Me va muy bien que me haya salido esta carta de la ansia, porque os explico qué significa este poder inicial también. Bien, ganas un punto de victoria por cada humano que caces este turno. Si en este turno me llevase un humano, además de los puntos de victoria que me da, me llevaría uno de bonificación gracias a esta carta, ¿vale? Y así es como se irían usando los poderes, ¿vale? Ahora pongamos que a mí me interesa esta carta, ¿vale? Me la llevo al descarte junto con estas tres que he usado. Todas estas cartas se irían al descarte y prepararía mi mano con tres nuevas cartas, ¿vale? Para mi siguiente turno. Consideraciones a tener en cuenta. Habitualmente y como norma general, tú te puedes mover el valor de velocidad que indican tus cartas en tu zona de juego. Sin embargo, no es obligatorio moverte, gastar todos los puntos de velocidad de la carta, pero sí que es obligatorio primero moverte y luego hacer el resto de cosas. No te puedes guardar movimiento para más tarde. ¿Por qué es importante esto? Porque dependerá de dónde caigamos que se activen o no ciertos bonificadores o ciertos modificadores de las reglas. Por ejemplo, en las casillas de cementerio, que son estas tres que vienen a continuación, del castillo, no podemos cazar humanos, ¿vale? Como regla general, en el castillo directamente no podemos cazar. Si nos encontramos en un pozo, imaginaros que me hubiese salido un montón de velocidad, podríamos llevar a cabo dos acciones de caza. Una en la de columna 3, otra en la de columna 1. Y, imaginaros, si pasamos por estas casillas, no vamos recogiendo los tesoros a medida que pasamos. Solo recogemos el tesoro de la ficha en la que caemos. Por eso es muy importante movernos solo una vez. No puedes hacer esto de, bueno, me muevo hasta aquí, cazo, me sobraban dos de movimiento, muevo hasta aquí. El movimiento que no has utilizado, la velocidad que no has utilizado, se pierde. ¿Vale? ¿De acuerdo? Del mismo modo cuando caemos en una casilla de cripta. Si caemos en una casilla de cripta, en ese momento realizaremos la acción con las misiones, cazaremos o no, según queramos, pero no nos podemos seguir moviendo, ¿vale? Porque entonces podría coger el tesoro o lo que fuera. No, simplemente caigo aquí y realizo esta acción en concreto. Aprovecho que os he puesto este ejemplo para explicaros qué pasa cuando caemos en una casilla de cripta. Cuando caemos en una casilla de cripta, que son estas con la gotita de sangre, tomamos todas las losetas de misión que hay en esta casilla y nos quedamos con una, ¿vale? La que queramos en secreto y devolvemos el resto al mazo. Esto me recuerda que hay algo que no he hecho durante la preparación y que voy a hacer ahora. Y es que a cada jugador se le reparten dos misiones, ¿vale? En secreto y se queda con una, si no recuerdo mal. ¿Vale? Pero ahora os lo confirmaré. ¿Sí? Más cosas, más casillas en las que podemos caer y podemos hacer acciones especiales. Vamos a ver la acción del tesoro, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que, bueno, pues vamos jugando la partida y yo llego hasta este punto. Decido acabar mi movimiento aquí. Me llevaría esta ficha de tesoro, que como veis, tiene una indicación de dos puntos de victoria. Automáticamente yo me sumaría dos puntos de victoria y tomaría esta ficha y la colocaría en mi zona de juego. En este caso, pues revelaría el poder y esto me da, pues, un punto más de velocidad para usar, bueno, pues, junto con mis cartas. Esto se usa solo una vez, no es permanente, ¿vale? Una vez usado, le daríamos la vuelta y ocuparía, pues, uno de estos espacios para indicarnos que ya cada vez tenemos menos espacios disponibles. No os voy a contar todo lo que hacen los símbolos, hay un glosario fantástico en el manual, pero son todos muy intuitivos. Tienes una acción de caza extra, el paraguas lo que te da es un turno adicional al final del juego, ¿vale? Te proteges del sol con ese paraguas, dos puntos extra, un comodín, que eso te da como un símbolo más para las cartas de facción que vas cazando y que te dan bonificaciones por mayorías al final de la partida, etc. Y luego me queda algo muy concreto para contaros, que son cuatro casillas concretas del tablero, que son esta, esta, esta y esta. Estas son casillas en las que podremos digerir cartas de humanos que tengamos en nuestra zona de juego o en la pila de descartes. Miras, bueno, ¿qué sentido tiene digerir? A lo largo que va, a lo largo que avance la partida, a medida que avanza la partida, a lo largo que vamos jugando, iremos acumulando muchas cartas en nuestro mazo que nos ralentizarán. Esta es la gracia del juego, ¿no? Al principio tenemos una ansia de sangre brutal que hay que saciar, sin embargo, a medida que pasa la partida, vamos saciando esa sangre y nos vamos relajando. Nos sentimos pesados, bueno, pues como cuando acabas de comer, ¿no? Que tienes esa sensación de pesadez. Y esto el juego lo transmite muy bien, llenándote el mazo de cartas que tienen un valor cero de velocidad, ¿vale? Os imagináis, llegará un momento que yo, barajando las cartas, saque tres cartas que tengan valor cero. Bueno, yo no me podré mover. Eso es un horror, porque a lo largo que van avanzando los turnos, yo tengo que volver al castillo si quiero puntuar. Con lo cual, no moverme es una penalización muy grande. ¿Cómo podemos evitar esta penalización? Digiriendo. Aquí, por ejemplo, en esta casilla, que vendría a ser el mercado, ¿no? La plaza de mercado, podemos llevar a cabo una acción de digestión de cartas que tengan este mismo símbolo. En este caso, la casita, ¿no? Yo cogería este vecino y lo pondría en esta parte de digestión. Esto nos limpia el mazo, por decirlo de algún modo. Hace que tengamos menos cartas con el valor cero de velocidad en nuestro mazo, pero estas cartas, que por un lado ya nos han dado los puntos de victoria correspondientes, nos siguen sirviendo para las mayorías del final de la partida. ¿Qué es esto de las mayorías? Bueno, pues hay algunas misiones que te dan puntos por tener más cartas de este tipo en tu posesión, para tener más que el resto de los jugadores, ¿vale? Por eso también hay esta ficha de aquí. Aunque no tengamos estas cartas de mayorías, limpiar el mazo siempre es algo interesante, ¿vale? Para no quedarte con un valor cero de velocidad de movimiento. Porque con un valor cero no solo no nos podemos mover, sino que tampoco podemos seguir cazando, ¿vale? Igual me he avanzado un poco explicándoos esto, pero creo que es importante que entendáis todo lo que se puede hacer en este tablero. ¿De acuerdo? Más cosas. Estaba yo en mi turno de juego, ¿vale? Estas cartas me las he llevado de ejemplo, pero me interesan también para explicaros lo que pasa una vez finaliza mi turno. Bueno, vale. Esto viene aquí, esta es la que he conseguido cazando y estas tres son las que he jugado y se van a los descartes, ¿vale? Porque ya he utilizado mi velocidad, ¿vale? Pongamos, pues yo como uno, dos, tres, me he movido cuatro y he cazado. Ya está. Aquí se acabaría mi turno. Jugarían el resto de jugadores y cuando me volviese a tocar a mí, pasaría el día. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando se acaba nuestro turno? Bueno, pues que el marcador de turno se mueve uno hacia el día y todas estas cartas se mueven, ¿vale? Van a parar a la columna dos. Las cartas que hubiesen quedado se mueven. Van a parar aquí y se repone, ¿vale? En este caso, pues tomaríamos de nuevo cuatro cartas. Ah, claro. Ahora van a salir estas porque son las que he puesto aquí, pero tendrían que salir las de la cara de novicio, ¿vale? Con la N en la parte superior. Vamos a ponerlo así para que se vea un poco distinto. Y ahora se jugaría, pues el segundo turno. Yo, en este caso, me quedan tres cartas, ¿vale? Porque es el mazo inicial de cada jugador. A todo el mundo le pasará lo mismo al principio de la partida. Imaginaros que mis oponentes se han movido así, ¿vale? Al finalizar el turno, ¿vale? Para indicar que has jugado, se le da la vuelta a las fichas, ¿vale? Es un recordatorio visual. Ahora, como volveríamos a jugar todos, le daríamos la vuelta. Todos volveríamos a sacar tres cartas. Y, en este caso, y a partir de ahora hasta el final de la partida, se determina el orden de juego en función de lo cerca que están los personajes del laberinto, ¿vale? Que es esta casilla de aquí, ¿vale? El laberinto queda tapado por las rosas, ¿vale? Pero, en función de lo cerca que están los personajes, se determina el orden de juego. Por tanto, con esta configuración de partida, el primero en jugar sería Boris, el jugador azul. El siguiente, pues en este caso sería yo, y el jugador amarillo sería el último. Esto es muy fácil de ver cuando estamos en fila. Sin embargo, si estuviéramos así, ¿cómo determinas quién es el primero en jugar? Bueno, aquí está el tema de las jerarquías que os comentaba antes. Este es un caso muy concreto que lo rescataré, ¿vale? Pero me interesa empezar por este. En el caso improbable de que esta fuera la configuración de juego, aquí se ve muy claro que quien está más cerca es este jugador, luego es este y luego es este. Pero eso ya nos da la primera indicación general. Los jugadores que se encuentran en el bosque juegan primero. Los jugadores que se encuentran en la llonura juegan segundo. Los jugadores que se encuentran en las montañas juegan al final, ¿vale? Esto corresponde con lo que os decía de estar más cerca del cementerio. Perdón, del cementerio, del laberinto. En el caso de que dos jugadores se encuentren en la misma zona, lo que se observa son el tipo de caminos. Aquí tenemos tres tipos de caminos. La carretera, el camino normal, el ferrocarril y la ruta marítima. Primero juegan los de la carretera. Segundo juegan los del ferrocarril. Tercero juegan los de la ruta marítima, los que navegan. En este caso, primero jugaría este jugador porque se encuentra en el bosque y más cerca del laberinto. Segundo jugaría el jugador azul porque se encuentra en un camino. Y finalmente el jugador amarillo que se encuentra en el mar. Y en este caso, ¿quién jugaría primero? Aunque este parece que esté más cerca, el primero que jugaría es este porque se encuentra en un camino. Y los caminos pasan por delante del ferrocarril y el ferrocarril por delante de la ruta marítima. Lo mismo ocurre aquí, ¿vale? Incluso en este caso, el primero en jugar, miraríamos las jerarquías, ¿no? ¿Se encuentran en la misma zona? Sí. Sin embargo, este se encuentra en un camino y este se encuentra en una ruta ferroviaria. Con lo cual, el primero en jugar sería este. Esto a veces os puede inducir a error porque llegará un momento de la partida en que los jugadores tratarán de volver al castillo. Entonces harán la ruta contraria. Sin embargo, la jerarquía, las normas de orden de turno siempre son las mismas. Se respetan teniendo en cuenta quién está más cerca del laberinto para jugar primero y el tema de los caminos, ¿vale? Simplemente, tenedlo en cuenta, ¿vale? Me queda por contaros algo. ¿Qué pasa si voy a la taberna, ¿vale? Esta casilla de taberna que tenemos aquí. En este caso, yo, imaginaros que me encuentro aquí, yo utilizaría mi movimiento de la misma forma, ¿vale? Aquí tengo 4 más 2, 6 y 1, 7. 1 con asterisco, voy a ver qué me pone. El 1 se convierte en 3 si tienes al menos un humano en tu zona de juego. No tengo humanos en mi zona de juego, no pasa nada. Ganas un punto de victoria por cada humano que caces este turno. Interesante, ¿vale? Intentaré hacerme con esta bonificación en este turno. Tengo 4, 5, 6, en este caso 7 de movimiento. Recordad, 7 con los que me muevo y con los que cazo. Si quiero venir a la taberna, sé que me tengo que reservar 2 puntos de mi total de movimiento para cazar. Entonces, haría 1, 2, 3, 4, ya no me podría mover más. Y 2, 5, 6. Me sobraría 1, ¿no? 4, 5, 6, 7. Pero no lo podría gastar. En este caso, ¿qué pasa si vengo a la taberna? Que puedo tomar todas las cartas que hay en la taberna y cazarlas por un valor de 2. Y esto es magnífico porque me ha salido un familiar, me ha salido un poder y me ha salido un humano. En este caso, bueno, pues, ¿cómo sumaría puntos de victoria en caso de llevarme todo esto por estos dos de velocidad? Aquí se habría acabado mi turno ya. Esto no me da puntos de victoria. Sin embargo, está preparada y aquí pone preparado. Preparado, ¿qué significa? Que yo ahora mismo puedo elegir si lo pongo en los descartes o si lo pongo en la parte superior del mazo. ¿Vale? Yo lo dejaría aquí. En este caso, bueno, es un poder que vendría a los descartes. Y esto es un humano que me da 3 puntos del clero, ¿vale? Con un poder especial, que es lenta, empieza en 2. Esto significa que en caso de que hubiese salido aquí, en vez de empezar en el 3, pues, se mueve lento, ¿vale? Si no me equivoco. En este caso, me sumaría estos 3 puntos de victoria más 2 bonificaciones. ¿De qué bonificaciones estamos hablando? Bueno, para empezar esta, tengo esta carta en mi zona de juego que pone ganas un punto de victoria por cada humano que caces este turno. Por lo cual, este 3 se convierte en un 4. Y además, la taberna se encuentra en la llanura. Con lo cual, si estoy cazando en llanura, tengo un punto extra. Con lo cual, esto me vale 5 puntos, que me sumaría, pues, más 2 del tesoro que me había sumado antes, 5, 6, 7. Me vendría al 7, ¿sí? Se habría acabado mi turno, le doy la vuelta a la ficha, jugaría el resto de mis compañeros, ¿vale? En esta situación de partida, ¿qué pasa? Fijaos que me queda solo una carta en el mazo. Bueno, pues, tomaría todo el descarte, lo mezclo. ¿Qué pasa? Si he cazado muchos humanos, pues habrá muchos ceros por aquí, ¿vale? Entonces, pondría esto y volvería a robar 3 cartas. Y que cuando me tocase a mí, pondría en mi zona de juego, ¿vale? En este caso, ya me ha salido el familiar, ya sabía que saldría, porque lo había puesto en la parte superior del mazo. Y además de preparado, es permanente, lo cual significa que siempre, o sea, no volverá, no irá a la pila de descartes, no volverá a mi mazo. Ya sé quedar aquí para darme una bonificación permanente para toda la partida. En este caso, ganas un punto de victoria y dos de movimiento, si hay dos o más humanos en tu zona de juego. Bueno, fantástico, buena bonificación que tengo para ir jugando. Se ha acabado mi turno y el del resto de jugadores. Recordad siempre de mover el marcador de luna y mover todas las cartas hacia la derecha. Y estaréis pensando, ¿por qué esta casilla es más ancha? ¿Por qué esta casilla parece que puedan entrar más cartas? Bueno, pues porque si nadie las caza, las cartas se irán acumulando a lo largo de los turnos, ¿vale? En este momento de finalizar el turno, si en la taberna no hay nadie, añadimos también una carta, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Imaginaros que ahora ha pasado otro turno, ¿vale? ¿Qué pasa con estas cartas? Que se apilan, ¿vale? Se apilan en esta casilla. La volveríamos a rellenar por aquí. Y ahora, si yo en mi turno quiero cazar, pagando uno de velocidad me puedo llevar dos cartas o todas las que sea que haya en esta casilla o en esta o en esta o en esta, ¿vale? Esto estaría a disposición de los jugadores para cazarlo conjuntamente, pagando un precio, pues, muy bajo, muy asequible. ¿Bien? Y aprovecho, antes de acabar esta parte del vídeo, para aclararos lo de las misiones, ¿vale? Porque aquí hay un cambio en función de si jugamos en modo novicio o en modo veterano. Al principio de la partida, ¿vale? Cuando hacíamos la preparación, a cada jugador se le repartían también dos misiones. Entonces, cada jugador las puede mirar, se queda con una y descarta la otra, ¿vale? Tendríamos esta misión, bueno, pues, para cumplir a lo largo de la partida. Si caemos en una casilla de cripta, pues, lo que os comentaba antes, ¿no? Miramos todas las losetas de las fichas de misión, tomamos una y dejamos el resto. Esto es jugando en modo novicio. Pero si jugamos en modo veterano, lo que podemos hacer es añadir la misión que también tenemos a todas las misiones. Y cambiarla, ¿sí? En este caso, pues, en este caso había cuatro losetas aquí, yo tengo que devolver tres. Pero no tengo, puedo devolver incluso la que yo tenía desde el principio de la partida. Porque imaginaros que va evolucionando la partida. Lo que quería hacer no me interesa o he cambiado la forma de jugar. Bueno, pues puedo, en este caso puedo devolverla y me quedaría, pues, con dos misiones nuevas. La que ya me quedo de por sí y la que he cambiado por la otra. Sin embargo, el resto de jugadores no lo sabrá nunca, a menos que hayan mirado este mazo porque también hayan caído aquí. ¿Vale? No lo sabrán porque nunca sabían la que había ni la que tenía yo como misión privada. ¿De acuerdo? Simplemente es esto, recordaros que si en el turno 15 no habéis vuelto al castillo, recordaros también que en el turno 15 no se puede cazar. ¿De acuerdo? Esto es una restricción. Y también recordaros que los vampiros embarcados, es decir, que viajan en un barco, tampoco pueden cazar. Esto el manual os lo aclarará sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pues son normas menores, pero bueno, ya es lo que os he dicho, ¿vale? En el castillo no se puede cazar, en el cementerio no se pueden cazar humanos y en los barcos tampoco se pueden cazar humanos. ¿Vale? Pues eso es todo, simplemente recordaros que en el turno 15 simplemente te puedes mover y que hay que volver al castillo. Una vez, si eres el primer jugador que has vuelto al castillo, te llevas la ficha de bonificación de puntos de victoria que corresponda. Si eres el primero, te llevará siempre 10. Si eres el segundo en llegar, te llevas 7. Hay 6, perdón, 6. Y si eres el tercero, en este caso, en la partida de 3 jugadores, te llevarías una bonificación menor, una bonificación de 4 puntos. ¿Qué pasa si acaba la partida y no has llegado al castillo? Bueno, es una faena, ¿vale? Porque no solo no te llevas la bonificación, sino que pierdes puntos en función de dónde te has quedado. En el cementerio, pues figura que te ocultas en una tumba y pierdes 5 puntos. Pero aquí veis que la penalización es mucho mayor. De hecho, si jugamos en veterano, solo nos vale volver al castillo, ¿vale? Da igual lo que hayas hecho en la partida, que si no has vuelto al castillo, cuando se hace de día, mueres y no se cuentan los puntos. No sé si habéis jugado a Clank, pero es muy parecido. Hay que salir de la mazmorra o salir de la nave espacial, porque si no, no se cuentan los puntos. En este juego es lo mismo y muy tematizado también. Somos vampiros, al fin y al cabo. Estoy pensando también que no os he comentado el tema de las rosas, pero es que no tiene pérdida, ¿vale? Si algún jugador a lo largo de la partida consigue llegar hasta el laberinto, ¿vale? En esta casilla que tiene la rosa impresa, su acción de cazar se sustituye por la acción de tomar una rosa, ¿vale? Pues la que quiera, ¿vale? De las tres disponibles, las tres son buenas, dan cosas distintas, ¿vale? En este caso veis que estas dos te dan 5 puntos de victoria, en cambio esta te da 3. Sin embargo, estas te dan movimiento y estas te dan unas bonificaciones permanentes que son muy buenas, que te van dando puntos de victoria en función de si cazas, si no cazas, de lo que hagas, ¿vale? Ya os digo, no tiene pérdida. Se acaba la partida, hemos llegado al turno 15, hemos llegado al castillo, todo fantástico. ¿Cómo sabemos quién es el ganador? ¿Quién ha ganado la partida? O sea, pues en función de los puntos que tengamos en ese momento, de las misiones, ¿vale? Se revelan las misiones, se resuelve, se ve quién, bueno, pues quién en este caso, bueno, pues leeríamos el texto. Ganas 5 puntos de victoria, si has cazado una rosa, ¿vale? Es que es muy intuitivo, de verdad. Esta te da puntos por los tesoros que tengas en tu zona de juego, etc. Y luego hay algunas cartas que si las hemos cazado puede que nos den puntos adicionales, pero simplemente, bueno, pues el vampiro que haya conseguido más puntos es el ganador. En caso de empate, si no recuerdo mal, consultad el manual, ¿vale? Por si acaso, pero va en función de los humanos cazados, ¿vale? Y ya está, esto es todo. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!